Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo así súper rapidito porque tomamos esto como una ampliación del Telesims del día de hoy, no esperaba esta noticia y menos un domingo porque normalmente los chicos de Electronic Arts no suelen sacar noticia los domingos pero bueno, y ya se me había olvidado de estos vídeos trimestrales, cuatrimestrales, no sabemos cómo que sacan el estudio de los Sims cada 3 o 4 meses enseñándonos el contenido nuevo que va a venir contenido nuevo de cada mes, aunque yo digo que esto es un poco relativo porque recordad el trailer anterior que tuvimos nada tuvo que ver al final, bueno sí, obviamente lo que nos enseñaron tenemos en el juego pero que luego se van descubriendo nuevas cosas, se anuncian nuevas cosas, o sea que este trailer es el contenido que vamos a tener sí o sí en los próximos 3 meses, pero puede que se anuncien cosas nuevas durante el transcurso de los mismos puede ser interesante, puede ser que no, pero nos decían así que este es el contenido que queda a lo largo de este año o sea el contenido que corresponde para octubre, noviembre y diciembre, como llaman ellos el contenido estacional vamos a ver el vídeo en cuestión, vale, ahí está, la expansión urbanitas que vamos a tener el próximo mes el reto este del día de los muertos otro pack gratuito de navidad, otro, increíble y un nuevo pack de accesorios que será algo así como me recuerda a fiesta a fiesta glamurosa me recuerda también a ¿recordáis el pack de accesorios este de los sims 2? todo glamour, me recuerda a eso pero vamos a echar un poco así para atrás para ver exactamente un poco es como arte art deco yo creo que sí, mirad el atuendo de las mujeres el cabello, me recuerda un poco al art deco así que probablemente sea esto y este nuevo contenido, este nuevo pack de accesorios probablemente sea, pues supongo que en diciembre no lo sé, pero repito, corresponde a octubre, noviembre y diciembre esto es todo chicos quería subiros esta noticia porque ya un montón estáis spameando por todos lados ha salido esto, ha salido esto, así que yo os lo subo y me gustaría como siempre hacer un debate abajo en los comentarios y decirme qué os parece este nuevo contenido el de navidad será probablemente gratuito como en los anteriores así que todo lo que sea gratuito pues bienvenido sea aunque me resulta curioso porque es el tercer pack de navidad consecutivo que hacen gratis, sí, pero bueno, ahí está nuevo pack de accesorios el evento del día de los muertos que se tiene que desbloquear todavía y bueno, pues la nueva expansión que yo por mi parte estoy deseando de probar y jugar así que nada más chicos, espero que os haya gustado esta noticia así rapidita decirme abajo qué os parece y espero que estos tres meses tengamos nuevas noticias de próximo contenido que va a llegar el año que viene y que sea verdaderamente interesante y que verdaderamente queramos ya sabéis a qué me refiero nada más chicos, un beso enorme ¡Muah!